Mijitos, chequen esta entrevista que quedó re bonita ¿Está bien? Sí, pero... Ah, no, sí, está bien ¿Está bien? ¿Seguro? Sí Ay, pensé que lo perdía ¿Empezamos? Ok ¿Listo? El fin justifica... Los medios ¡Ah! Mi laberita al dicho, ¿cómo están? Yo soy Pepe Valdivia, hoy estoy aquí con la gran Nuria Gil Nuria, ¿cómo estás? Muy bien, Pepe, ¿y tú? También, muy bien, muy contento de que estés acá con nosotros en ¿Cómo dice el dicho? Oye, ¿y esto? Cuéntame, cuéntame Pues, ¿cómo ves que ahora soy una enfermera? Una enfermera llena de emociones y sentimientos Que se involucra con sus pacientes en este sentimiento emocional Pero, de repente sufre, sufre mucho porque los ve enfermos Unos están casi en etapa terminal Entonces, la verdad, ahora sí me tocó sufrir, ¿eh? Me tocó sufrir, ¿y lloras? ¡Sí, lloro! ¡Lloro! ¡Lloro mucho! No se vale A ver, a ver, ¿cómo le haces para llorar? La peor, la peor pregunta que le puedes preguntar a un actor, ¿no? Es así, ¿eres actor? A ver, ¿llora? ¿Eres actor, llora? O sea, Pepe, ¿qué onda? Ya sé, odio que me lo pregunten a mí también Pero, pues, mira, mira, ya aquí estamos yo del otro lado Claro Está bien, te voy a decir Enséñanos, enséñanos Bueno, primero... No, no quiero que llores, solamente dinos cómo Mira, lo que yo hago es que también te tienes que concentrar, ¿no? Primero, estar en la escena Eso también es lo básico Claro No, yo no soy de las actrices que Ay, me acuerdo cuando mi abuelita se murió No, porque eso es casi, casi castigarte tú y es horrible No Entonces te concentras y te concentras en tu respiración Y solito, la emoción fluye Es una maravilla Y si tienes hambre más Pues yo lloro ¿Dónde están mis espanadas? Ah, ok, me parece muy bien Porque yo conozco muchas actrices, muchos actores que de repente es como que lloran y lloran Pero es como, ¿qué piensas? Nada Y es como, ¡ay, no! Tienes que estar como en la escena, siento, ¿no? Sí, y también sabes que forma parte del entrenamiento actoral O sea, no es fácil y trabajas mucho con tus recursos O sea, tú sabes qué te funciona para, ¿sabes? Entonces, es muy interesante, la verdad Oye, ¿te estás divirtiendo aquí? Sí, mucho Me encanta estar aquí en El Dicho La verdad es que ya es una producción que quiero Es de mis favoritas, no le digas a nadie Llevo, creo que este es mi octavo dicho Si no estoy mal Entonces Pues qué dichosa, mija, qué dichosa Sí, soy muy dichosa Entonces, siempre que me invitan aquí a ser un personaje, bueno, soy la más feliz del mundo Muy bien Oye, ¿cómo funciona esto? ¿Sabes usarlo? Sí, claro A ver, explícame Estaba escuchando el corazón De hecho, creo que tiraste algo, pero bueno, todo bien, todo bien Ay, sí Ya se me desconchifló A ver, espérame, déjame componértelo, mija Porque nos lo van a cobrar ¡Ay! Todo es culpa de Pepe ¡No! A ver, aquí hay una cosita Faltaba la blanca Me desconchifló mi artefacto ¿Y ahora con qué voy a actuar? Es mi tullería Ah, no, pues tienes que hacer una... tienes que inventártelo desde el corazón No, en serio, ¿eh? A ver, espérame, aquí está Pero no puedo sacar A ver, no pasa nada A ver, supongamos que... Es que amigos, amigos... ¡Ay! ¡Ay, me reventa el oído! Porque sí se oye A ver, siga la cámara Ahí quedó Ahí va, ahí va A ver, ¿cómo se llama eso? Es tetoscopio ¿Cómo se usa? Te tienes que poner la parte de los audífonos, obviamente, en los oídos Ok Y lo pones en el lado donde está el corazón Ay, a ver, ¿qué dice mi corazón? Y escuchas, a ver, espérame Después de que me rompiste mi estetoscopio Yo no lo rompí A ver A ver, ¿qué dice mi corazón? Ahí no está mi corazón, es mi boobie Espérate, no lo escucho, espera Shh Ay, ay, ya lo vi Nada, tienes buen latido Creo que estás enamorado, porque estás latiendo muy fuerte Ay, no, yo jamás estoy enamorado ¿No? No Está latiendo más fuerte ¡Ah! ¡Algo no me estás diciendo! Que ya es hora de irnos Y que me ayudes a decirle algo a la familia bonita del dicho, mija A ver Que un dicho al día ¡Te da energía! Ya me vas a quemar aquí ¿Qué está pasando, Dios mío?